Con motivo de conmemorarse la Semana de la Lactancia Materna 2023, el Intendente Regional de Piura, Johnny Sánchez, brindó información sobre los derechos que tiene una madre trabajadora en un centro de labores. Sánchez resaltó que se viene promoviendo el reconocimiento de la lactancia materna, así como los derechos de las madres gestantes. La Superintendenta Nacional de Fiscalización Laboral, la doctora Flor Marina Cruz Rodríguez, que ella está promoviendo este reconocimiento de la Semana de la Lactancia Materna, dado que por ley, el año 2020, reconoce la Semana de la Lactancia Materna del 24, justamente hoy día, al 28 de agosto. No solo la lactancia materna, sino también aquellos derechos de las madres gestantes, aquellos derechos que la protegen y le permiten tener una seguridad en su trabajo. La madre, en estado de gestación, en periodo de prueba y despedida, esto es considerado por el Decreto Legislativo 728, es un literal E, artículo 29, como un despido nulo. Tendría que acudir aquí a las oficinas de Zunafil, Intendencia Regional de Piura, para que los inspectores hagan una verificación de hechos, y con este documento se dirige al Poder Judicial para que pida una reposición, por despido nulo. En ese sentido, hace relevancia ver el tiempo que tiene una madre para descansar posparto. Resalta que sin ningún problema debe retomar sus labores, pasando el tiempo designado por la ley. En todos los sentidos, las normas protegen a las madres con una reposición, pero pre y postparto es un derecho que tiene las madres para descansar, por el estado de gravedad que se encuentra. Según la ley 26.644, eran 90 días, pero Perú ratificó el Convenio 83 de la OIT y estos se han ampliado a 98 días. Puede ser de manera acumulada, puede ser de manera parcial, 49 en una etapa, 49 en otra etapa, o los 98 y en algunos casos lo pueden ampliar a 30 días más cuando tienen vacaciones pendientes y acumuladas. Pero también podrían ser más de 98 días más 30 días cuando el parto es múltiple, es decir, más de un niño o cuando el concebido nazca y tenga un problema de discapacidad. Esta discapacidad tiene que ser debidamente comprobada por el certificado, por un profesional. El Asunafi recomienda, orienta a través de las orientaciones de extensión técnicas que tanto las empresas como las entidades del estado cumplan con aquellos que instalen su lactario. O sea, después del embarazo, el nacimiento y la consecuencia de esto viene a la lactancia. Entonces la madre tiene que volver a trabajar y en esta situación las empresas y las entidades del estado tienen que contar con un lactario. La autoridad exhorta a las empresas a cumplir con lo que indica la ley y a no vulnerar los derechos de una madre trabajadora a fin de evitar sanciones. En primer lugar, la obligación parte cuando una empresa o una entidad tiene más de 20 madres o mujeres en edad fértil. Esto quiere decir de los 15 a los 59 años. De los 15 a los 59 años están en esa obligación. Entonces cuando vean que en su población laboral hay mujeres en edad fértil de 15 a 59, ya es una obligación y es un derecho para las madres y por lo tanto lo que nosotros recomendamos es que cumplan porque si nosotros advertimos eso, lamentablemente vamos a tener que sancionar.